Una fortuna está en juego y el lugar más peligroso. Yo me llamo Hernán Debecky y nací en Caracas y estoy en Estados Unidos desde el año 79 cuando cumplí 22 años. Life's out. Llegó a Los Ángeles con el sueño de convertirse en productor de televisión y director de cine. Pero en Una Vuelta del Destino fue la profunda y distinguida voz de este venezolano la que marcó el rumbo de su carrera en Hollywood, cuando durante una pasantía en una estación de radio grabó un anuncio de servicio público. Fue una cosa verdaderamente fabulosa, una cosa fantástica, que me despertó mucha fantasía. En ese momento yo estaba como entusiasmado con la idea de oírme al aire por primera vez. También lo escuchó al aire la productora de una agencia de publicidad que lo contrató para hacer un comercial de radio nacional. Desde entonces ha grabado más de 3.000 comerciales. Me puse de moda, como dicen en Estados Unidos, ¿no? La voz sonaba a cada rato en televisión. Ahora su voz es una de las más conocidas en la industria del entretenimiento en español en este país. Se la puede escuchar en cientos de trailers de películas, doblaje de películas animadas y un sinnúmero de videojuegos. La historia de Hernán De Becchi, sus sueños, obstáculos y cómo llegó a convertirse en un exitoso actor de voz comercial se inmortalizó en un cortometraje titulado Remember This Voice, realizado en 2016, resultado de un concurso de una publicación de Hollywood que pedía a lectores que contaran sobre un momento decisivo que cambió inesperadamente sus vidas. De Becchi fue el ganador y la película sobre su vida ha ganado múltiples premios en festivales de cine internacionales. Narrada por el propio De Becchi, relata su fascinación por Hollywood y cómo la televisión fue su escape de la realidad. Su padre, Paul De Becchi, un músico, compositor y director de orquesta originario de Hungría, murió cuando tenía cinco años. Su madre trabajaba para mantenerlo a él y a su hermana. Su única compañía a la salida de la escuela era ver televisión. Me puse a soñar y yo me veía de alguna manera haciendo un papel en ese mundo que yo estaba viendo en la televisión. Ya de adulto recibió una beca para estudiar cine en Los Ángeles, pero a pesar de haber estudiado inglés en la escuela en Venezuela, al llegar aquí no entendía lo que le decían. A mí me sonaba, y yo decía, estaba paniqueado completamente, yo no sabía hablar inglés. Ingenioso, De Becchi había conseguido que dos publicaciones en Venezuela, el diario de Caracas y la revista Kena, lo respaldaran como corresponsal de entretenimiento antes de lanzarse a Estados Unidos. Con esas credenciales, entrevistó a uno de sus ídolos, Alfred Hitchcock. Eso fue un momento mágico. En la universidad conoció a su esposa, Adriana Sainz, quien había conseguido una corresponsalía para un programa de entretenimiento en Colombia, su país natal, y la pareja comenzó una colaboración empresarial. Eso nos abrió las puertas de Hollywood. Logramos entrevistar a C.B. Wonder, por ejemplo, a Ricardo Montalbán. Bueno, una lista larga de artistas de música, de cine y de televisión. La pareja ya tiene 33 años de casados, un hijo de 23 y una vida llena de satisfacciones. A pesar de disfrutar de una exitosa y premiada carrera en Estados Unidos, De Becchi, que también es músico, admite que añora su tierra. Extraño a Venezuela. Yo mismo me escandalizo la cantidad de años que tengo que no voy a Venezuela. Lo que más extraño de Venezuela es el cariño de la gente, es la espontaneidad que tenemos los venezolanos, Es el orgullo de ser venezolano y de poder decirle a la gente, Sí, yo salí de Venezuela, pero Venezuela nunca salió a mí.